Noticias en Mirador Argentino San Miguel, comando trenes con novedad, señor andén ascendente a la altura del tótem, del lado afuera de la estación, tenemos un masculino realizando grafiti Nos acercamos San Miguel, el masculino se fue hacia la parada de colectivos, ya solicitamos policía al cátedro de 11 Como acercamos Un amo Un amo Un amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video